Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Preocupación en Santos Laguna, Ayrton Preciado salió lesionado del Perú contra Ecuador. Ayrton Preciado, delantero de Santos Laguna, salió lesionado en el encuentro entre la selección de Ecuador ante Perú y la situación preocupa en el equipo guerrero, pues desconocen el estado del jugador tras abandonar el partido en Camilla. Aunque aún no se ha revelado el reporte médico sobre el delantero de 27 años, llegó socorrido por sus compañeros al hotel de concentración, tras abandonar el partido al minuto 73. Preciado fue titular en el encuentro por la baja de Einer Valencia y tuvo un buen partido hasta el momento que tuvo que abandonarlo en Camilla. Santos Laguna en estos momentos tiene lesionados a Gibran LaHood y a Franco Pisecillo. La lesión de Preciado preocupa a la afición de Santos Laguna, equipo que marcha en el puesto 16 de la tabla general con un solo punto de tres partidos jugados.